Amén. Dios que es admirable en todas sus obras, vamos a proclamar sus grandezas bendiciendo estos animales, también de la creación. Oremos, oh Dios autoridador de todos los bienes que has hecho que también los animales sirvan de ayuda y compañía al hombre en sus necesidades, en sus trabajos. Te pedimos por intercesión de San Antón que utilicemos debidamente estos seres necesarios para nuestra subsistencia y nuestra compañía, que los cuidemos siempre y concédenos que nos sirvan de ayuda. Y nosotros, tus servidores, ayudados con estos bienes y estos animales, busquemos con más confianza el futuro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Uy, como se abusteja. Vamos a ver, entonces, a ver, ¿a este se llama? Tipo. Tipo, muy bien. Este es... Mojito. Mojito. Y este es... Tobi. Tobi. Y... Kuki. ¿Qué es Kuki? 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 Aquí, aquí. Este es... Ah, bueno, Chula. Chula. Y este es Alba. Y Alba. Y Alba, no sé, y... Bat. Bat. Y Jara. Y Jara. Y pirata. ¿Qué es Kuki? ¿Qué es Kuki?